El vestido de las amantes del ritmo Mientras tanto, ahí los amigos están desvirtiendo el globo Ahí, se va poniendo lo bueno, lo mejor de lo mejor Gracias por ese ambiente Continuamos rápidamente teniendo algo bonito de lo bonito Y esto es más o menos el vestido de las amantes del ritmo Suéntenle, hombre Y ese nuevo Para ti Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación De una emoción Que sucede Oye mujer Que me ha conquistado Y yo Como decir Lo que ya era por ti Y yo te amo Oye mujer Yo solo quiero dejar besos No más Te siento lo que siento No déjate de mis brazos Y yo No más Y eso va Hasta su luna pobla Oye mujer Oye mujer Yo enamorado de ti Y puedo dejar en mí Y yo te tengo bien Y soy nada Oye mujer Me han conquistado y no Ni cómo decir No, yo quiero por ti Yo te amo Oye, por qué Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento No, yo quiero darte de mis besos Y yo Te amo Yo solo quiero darte un beso No, yo quiero darte un beso Decirte lo que siento No, yo quiero darte un beso No, yo quiero darte un beso con nosotros allá los amigos ahora después para su cartero y agua de tierra